Y es entonces, cuando la luz se pone oscura en mi ventana Una señora me dice que mande todo a la basura En el reflejo llegó una sombra, ella se acercó y me besó Quise molestarla y a mi lado se sentó Poco a poco conversamos, ella me contó sus problemas Me susurro a lo hilo cariño, todo en mi nunca de más Son muchas almas gemelas, sálvame de esta pesadilla Yo no tengo fuerzas, mi fe está sujetada a esta orilla Al día platicamos por la madrugada Sé que en el fondo ella es buena, aunque tenga una mirada barbada Mi pesadilla apenas comienza, tengo los pozos de sus ojos tatuados en mi cabeza Al día despierta cuando sale la luna Camina sus notas musicales con perros y gatos que aullan No le teme la oscuridad, la oscuridad le teme a ella Le compuse un jazz para que toda la noche desarrollen a mi doncella Ella por dentro no necesita más Diyaki Es sensible y a la vez tiene dentro su lado salvaje Le compuse cada canción con cara significando diferente El paranormal quirúrgico que descubrió en su lado ardiente Ella me juro estar toda la vida a mi lado Ella es fiel, con el tiempo quitará los oscandados de su piel Yo soy un pintor, nuestra pintada la he dibujado Juro si siempre dulce conmigo como un tarro de miel Bésame, 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 bésame Clava tus heridas en las huellas de mis manos Las estrellas se relajan cuando tú y yo cantamos Bésame, 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 b Llegamos tu caridad en las pollas de mis manos Que no nos ve ya me relaja cuando tú y yo cantamos ¡Suscríbete al canal!